Muy buenas noches a todos los asistentes a la presentación del libro del doctor Armando Barona Mesa, Cali Precursora. El doctor Armando Barona Mesa, escritor de disciplinas múltiples, abogado estudioso y prolífico ensayista, ha sido columnista de periódicos nacionales y autor de libros sobre apartes y personajes de la historia de nuestro país. Sin embargo, ha tenido tiempo para desempeñarse en las corporaciones elegidas popularmente hasta llegar al Senado de la República y vestir los salamares diplomáticos como embajador en Polonia, en las Naciones Unidas y en varios foros mundiales. El domingo anterior me encontraba en la ciudad de Medellín en compañía del doctor Leonardo Medina Patiño, asistiendo a cuatro corridas de toros que es nuestra pasión, cuando de repente recibimos una llamada del doctor Armando Barona Mesa, diciéndole al doctor Medina que ya estaba preparando su lanzamiento del libro y que quería pedirle el favor a Rodrigo González Caicedo, este señor que está aquí presente, que le hiciera la presentación del libro. El doctor Barona quizás ignoraba que no solamente para mí es muy grato, sino un privilegio ser el presentador de su libro, así que con mucho gusto estoy haciendo esto. A continuación voy a leerles un comunicado de la Alcaldía de Cali y de la Secretaría de Cultura. Dice así, Santiago de Cali, febrero 17 del 2015. Doctor Armando Barona Mesa, la ciudad. Cordial saludo. En nombre del señor alcalde, doctor Rodrigo Guerrero Velasco, y en el mío propio, manifiesto mi agradecimiento por la invitación que nos hiciera llegar para el lanzamiento de su libro, Cali Precursora. Lamentablemente, por compromiso de ciudad, nos es imposible asistir. En representación, asiste el doctor Leonardo Medina Patiño, asesor jurídico de la Secretaría de Cultura y Turismo. Con sentimiento de admiración y respeto, atentamente, María Elena Quiñones Salcedo, secretaria de Cultura y Turismo. Siguiendo con el orden del día. Cuarto, palabras del escritor y poeta Medardo Arias Satizábal. Buenas noches. No es secreto saber que novelistas y poetas se encargan de contar la historia de los pueblos de una manera que no alcanzan los notarios o relatores escuetos de fechas y sucesos. Hizo más por la historia de América Latina, José María Arguedas con sus ríos profundos y el uraño rulfo al rescatar para nosotros esa esencia de la América prehispánica que dialoga con los muertos y habita en lugares donde la vida tiene ese acento peregne de lo intemporal. Hemos aprendido más de la historia profunda del sur en los textos de Borges, en esas sagas de avigeos que reanganado en las madrugadas entre fronteras, que en las crónicas puntuales de San Martín o en las referencias de archivos que cuentan la manera como se armó un ejército de cangaceiros, aquellos guerreros que vivían fuera de la ley en el nordeste brasileño desde mediados del siglo XIX. Nos tocó en suerte Armando Varona Mesa, hombre de la vieja escuela de Leonardo, cultor de la teoría del todo. A su acucioso interés por la historia, suma la palabra del poeta, la que permite aproximarnos en este, su más reciente libro, a los entresijos de una gesta que muchos parecen conocer, pero pocos comprenden, la de Cali en los albores de la República. Se había creado en el Patía una situación de horror que se extendía a pasto, y ese horror creado por los patianos habría de perdurar en esas latitudes ardientes del trópico hasta que los protagonistas fueron muriendo. Pero cuando unos morían, otros seguían cargados de insania furiosa. A estos hombres en su momento logró liderar José María Obando, y después, cuanto insurgente se levantó detrás de una bandera, nos dice para ilustrar lo que ocurría en el Gran Cauca. Quizá pocos latinoamericanos se han aproximado tanto a la figura del único coterráneo que aparece hoy con su nombre en letras doradas en el arco del triunfo en París. Para Armando Barón a mesa, Francisco Miranda ha sido siempre una obsesión en la historia de la formación de estas repúblicas. Valeroso, cosmopolita, culto, Miranda ilumina este texto de Cali precursora desde sus gestas. Napoleón lo describió como un Quijote cuerdo, y Armando lo define como el hombre de más talla intelectual que ha dado la tierra descubierta por Colón. Este gran venezolano logró trazar una política para América e inspiró, que duda cabe, a su compatriota Simón Bolívar. Cali precursora permite entender en su esencia el acta del 3 de julio de 1810 y el proceso de las denominadas ciudades confederadas, hasta los fusilamientos de Joaquín de Caicedo y Cuero y de Alejandro Macaulay, el 26 de enero de 1813 en Pasto, no obstante los buenos oficios de Ana Polonia García Zócoli, al solicitar la libertad de ellos y otros patriotas, aquejados por fiebres, grillos y malos tratos, antes de recibir la pena de muerte. Como penalista, Armando Varona Mesa ha hurgado en los antecedentes que configuran un hecho criminoso, y este libro, histórico y literario al tiempo, nos da a conocer el intercambio epistolar que subyacía paso a paso detrás de las decisiones de un sámano como representante del rey Allende del Mar, entre los comisarios de lo que fuera el nuevo reino de Granada. Para trazar un mapa de la Cali de hoy, del país que hoy percibimos desde Fernando VII hasta nuestros días, podemos acercarnos a este libro con la certeza de encontrar allí las claves de un destino, el retrato de sus protagonistas, no está como el poeta con la descripción llana de unos hombres que van al cadalso, sino que para él es importante el color de la llovizna que aquel día cribillaba el cielo, y el tinte ocre de la capa sobre los hombros de caicedo y cuero, seguramente dice, raída por el tiempo y el maltrato, pero lucida con la dignidad de quien conoce su valor y el transerunte sentido de la suerte. Alguna vez, alguna vez en la batalla de Carabobo, en junio de 1821, el general José Antonio Páez, a quien llamaban el León de Apure, recibió en medio de la refriega una visita insólita. Su teniente, Pedro Camejo, lanceado ya y estropeado por el ardor del combate, venía a hacerle una insólita confesión. Vengo a decirle adiós porque estoy muerto, le dijo, y había tal convicción en su sentencia que Páez recibió aquello como una verdad rulfiana, un hombre vivo que hablaba ya desde la centina de la muerte. La tierra toda es un amasijo de huesos. Quienes no sabemos vivos, tenemos el compromiso, como nuestro querido amigo Armando Barona Mesa, de retrotraer en el tiempo esa historia, muchas veces inédita, de quienes hicieron posible este lugar para vivir, la parcela que nos toca de oxígeno, de amor, de campo verde. Gracias. Palabras del doctor Jorge Restrepo Potes, distinguido abogado y columnista del país de Cali. Muy buenas noches, señor gobernador. Doctor Armando Barona Mesa, señoras y señores. Hace justamente 50 años conocí a Armando Barona Mesa y va de cuento. Luego de dejar el cargo de alcalde de Tuluá a mi pueblo natal, estaba dedicado a la profesión de abogado con algún éxito, pues todos mis paisanos me conocían o eran amigos de mi familia. Un buen día supe que el eminente penalista y novel político Carlos Holmes Trujillo, por favor no confundirlo con el hijo, había fundado una disidencia del liberalismo oficialista. Movimiento de Revitabilización Liberal la llamó, que tenía como propósito enfrentar a quienes manejaban los hilos del partido en el Valle del Cauca. A mí me entusiasmó ese proyecto y le corcé un mensaje de felicitación al doctor Trujillo. Pocos días después llegó a mi bufete tulueño, un joven caballero cuyo nombre, Armando Barona Mesa, ya sonaba en el foro caleño como distinguido cultor del derecho penal. Charlamos de la política regional y sin más preámbulo dijo que traía la embajada impuesta por Carlos Holmes para invitarme a ser parte del nuevo Movimiento Rojo. No va a ser en aceptar y a poco andar, Barona, Álvaro Hernán Ibarra, Leonardo César Tafur y yo nos convertimos en una especie de estado mayor del rebelde líder. Hago un paréntesis para decir que a excepción del Barona Ibarra que falleció, los otros tres estamos esta noche aquí. Jamás olvidaré que por esos días falleció mi padre Federico Restepo White y el Movimiento Olmista dispuso a que Armando Barona lo representara en el sepelio y pronunció hermosa oración fúnebre. En las elecciones inmediatas para Congreso, Trujillo alcanzó curul en el Senado, Néstor Urbano Tenor y yo llegamos a la Cámara de Representantes y Barra y Tafur ingresaron respectivamente a la Asamblea Departamental y al Consejo de Cali. Barona Mesa era, por decirlo así, el ideólogo del movimiento y posteriormente ocupó cargos importantes en el Ejecutivo y fue sobresaliente miembro del Cuerpo Diplomático en Varsovia. Por todo lo anterior, he tenido el privilegio de estar cerca del periplo vital de Armando y es verdaderamente asombrosa la estela luminosa que deja su tránsito en las diversas actividades por él emprendidas. Es uno de los más prestigiosos penalistas del país, cuyos conocimientos jurídicos son apreciados por una vasta clientela por ser célebres sus intervenciones en los estrados judiciales, pero el campo que lleva ese aprecio es su creación literaria que le ha permitido publicar en prose y en verso obras de alto valor. Con dominio pleno del idioma, es un placer leer sus textos de historia como ese polémico sobre el asesinato del gran mariscal de Ayacucho en las montañas de Berruecos que levantó inmensa polvareda entre los admiradores del general José María Aguando. Poeta de alto coturno, tiene poesías que enaltecen el parnazo colombiano, pues corren parejas con la salida de las plumas de los mejores aedas nacionales. Ahora aparece el libro que nos congrega esta noche, Cali Precursora, que testimonia el papel protagónico de esta amada ciudad en la independencia de nuestra patria, cuya gesta antecede al grito del 20 de julio de 1810 y destaca el sitio de honor que en el procerato criollo ocupa Joaquín de Caicedo y Cuero, cuya estatua eterniza en bronce su figura de héroe que exorna nuestra plaza principal. Felicitaciones al señor gobernador doctor Ubeymar Delgado Blandón, al señor alcalde doctor Rodrigo Guerrero Velasco y a Confenalco por haber patrocinado la edición de este libro que debe estar en la biblioteca de todos los que queremos a Cali, los que aquí nacieron y los que fuimos acogidos con tanta generosidad por este sueño atravesado por un río como cantó Eduardo Carranza. Y para Armando, mi gratitud por su cálida amistad y mi admiración por su ejercicio literario e histórico. Muchas gracias. Palabras del señor gobernador del Valle, doctor Ubeymar Delgado Blandón. Doctor Armando Barona Mesa, señora Rubi de Barona, doctor Juan Carlos Londoño, director de Servicio Social y Relaciones Corporativas de Conferalco, doctor Luis Antonio Cuellar, presidente de la Academia de Historia, doctor Leonardo Medina, delegado del alcalde de Cali, doctor Jorge Restepo Potes, columnista, doctor Mejardo Arias, periodista y columnista, funcionario del gobierno departamental, doctor Gilberto Hernán Zapata, contralor de Cali, señor secretario de Turismo del Departamento, secretaria de Desarrollo Institucional, de más funcionarios, señoras y señores. Voy a leer el prefacio que está ya escrito en el libro. Para el gobernador del departamento del Valle del Cauca es honroso presentar esta obra que lleva el sugestivo título de Cali Precursora, de que es autor el ilustre vallecaucano Armando Barona Mesa y que recoge el marco histórico de los comienzos del siglo XIX después de que se había operado en la península hispánica el abominable despojo que habría de culminar en la ciudad francesa de Bayona, donde un Napoleón despótico y a Travilario le pegó un zarpazo abusivo y descarado al trono de España. En todos estos acontecimientos estaba la mirada observadora y analítica de Francisco de Miranda, comprometido desde muchos años atrás con la empresa de la independencia americana del duro español y ahora, ante la nueva coyuntura, virando sobre su propia marcha hacia una estrategia distinta, menos bélica, pero ampliamente ambiciosa. fue, por decirlo de alguna manera, la estrategia de los cabildos. Fue él, Miranda, el que concibió en su sueño afiebrado un movimiento general de la independencia expresado ante el pueblo, pero bajo el arrullo de un canto en favor del rey encarcelado en Valencais, Francia. En el estilo y en el estilo del castillo de fatídico ministro de las acciones exteriores de Napoleón, Charles Maurici Taylaren, Miranda escribió a los patriotas y las juntas y cabildos proliferaron, pero lo que se proponía ser un movimiento pacífico desencadenó en una revolución feroz en la que se ensayó la violencia en extremos brutales por parte de los españoles y luego de los independentistas. Cali fue la primera en la Nueva Granada en pronunciar su decisión autónoma en favor del rey, pero consciente del cual era su meta verdadera. Lo que se inició el 3 de julio de 1810 fue atrevido y valeroso. Las jornadas de las ciudades amigas o confederadas y la entrega de los líderes a la lucha y a la muerte son un ejemplo hermoso del heroísmo vallecaucano que recoge en un estilo literario elevado el doctor Barón a mesa. Este libro que se edita con la colaboración altruista y patriótica de Confenaldo Valle de la gente bajo la dirección ilustre del doctor Feliz Grimoldi Rebolledo está llamando a ser una guía en los estudios de las nuevas generaciones y aún en las actuales. El gobernador siente orgullo de haber contribuido así sea en parte mínima a que este libro exista y se divulgue en los ámbitos del departamento. Doctor Armando Barrena gracias por este auditorio tan hermoso para decirles como gobernador lo que siento y como vallecaucano orgulloso enaltecido y honrado de estar en su compañía como de este maravilloso auditorio. Muchas gracias. Palabras del delegado del alcalde Rodrigo Guerrero Velasco y doctora María Elena Quiñones el doctor Leonardo Medina Patiño. Buenas noches en este magnífico auditorio y espacio para la reflexión y para la presentación de un importante y valioso documento que es el libro del doctor Armando Barona Mesa. Buenas noches al señor gobernador a la mesa principal al señor contralor municipal que se encuentra aquí el doctor Gilberto Hernán Zapata a los demás miembros del gabinete departamental y municipal que están esta noche aquí y a todos. La academia de historia del valle del Cauca también hace presencia de la cual sé que el gobernador es miembro y la preside el doctor Luis Antonio Cuellar y hace una labor silenciosa pero permanente que desde las instancias gubernamentales se han querido apoyar. El alcalde de Cali como ya lo manifestaron en una comunicación se encuentra esta noche todo el día perdón en la comuna 18 con la secretaria de cultura y todo el gabinete en una jornada que se denomina la alcaldía a los barrios razón por la cual se excusa y por supuesto que conoce la obra del doctor Barona Mesa y la impulso desde el primer momento que se le expuso. Hace un año justamente nos sentamos con la secretaria de cultura la doctora María Elena y el doctor Armando Barona para plantear la posibilidad de ver este libro impreso y presentado como está hoy. Doctor Armando esta noche creo que se consolida ese proyecto que se inició justo el 21 de febrero del año anterior. Tengo presente esa fecha porque fue una reunión que sostuvimos muy grata y que la secretaria de cultura lo manifestado en ese sentido. El libro por supuesto que ya todos tienen una visión general del mismo por tanto ahondar en él lo harán ustedes con la lectura pero si es importante destacar como lo ha dicho alguno de los presentadores del libro que desde la Secretaría de Cultura desde la Alcaldía de Santiago de Cali el libro va a estar en todas las bibliotecas públicas comunitarias y en todos los colegios de la ciudad por disposición misma del señor alcalde se ha empezado la distribución con el propósito que sea un documento de consulta permanente de los jóvenes y adolescentes de la ciudad y que mejor que sea de la pluma de un poeta de un abogado de un literato de un infatigable escritor y lector por supuesto que haga una remembranza de la historia y como lo dice el himno de Santiago de Cali Cali precursora de la independencia por tanto es un libro que en buena hora sale que la alcaldía y la gobernación se unieron en un proyecto conjunto y que lo hemos reflejado en la obra del doctor Barona felicitaciones en nombre de la alcaldía de Santiago de Cali en nombre del grupo de la Secretaría de Cultura y a todos ustedes muchas gracias y para finalizar este acto tan solemne tan significativo y tan bonito palabras del doctor Armando Barona Mesa señor gobernador del departamento señor representante del señor alcalde señor presidente de la Academia de Historia señor doctor entrañable amigo Jorge Restrepo Potes y entrañable amigo Medardo Arias Atizábal queridos amigos casi todos lo son y es bueno ver como a través de los años se decanta el sentimiento de la amistad todos los que están congregados aquí son realmente mis amigos tal vez no todos algunos no pudieron venir pero como lo reconocía el señor gobernador este es un auditorio brillante que me honra sobre todo en esta noche debo para comenzar a hablar de este libro decir que siendo yo miembro de la Academia de Historia desde hace muchos años en alguna oportunidad no tan lejana me fui a la librería nacional a buscar unos libros que me permitieran llegar a la entraña de lo que fue el grito del 3 de julio en la ciudad de Cali en 1810 y no encontré ningún libro buscando y buscando encontré referencias el libro más inmediato escrito antes se remontaba a 80 90 años es decir Cali era una ciudad con historia y sin historia no estaba escrita y daba lugar a que una serie de personajes muy respetables por cierto se dieran el gusto cada 3 de julio de salir a los periódicos a decir que lo que había habido en Cali el 3 de julio de 1810 y el 20 de julio del mismo año en la ciudad capital no había sido sino una llagaza de homenajes al rey Fernando VII yo sabía porque había tenido oportunidad de leer profundamente la vida de Francisco de Miranda y además he escrito una biografía que me honra de tan ilustre personaje yo suelo y apunto que no ha habido un americano de mayor de mayor raigambre de mayor intelectualidad de mayor mérito de mayor consagración a la causa de la libertad de Francisco de Miranda y invito a todos los que no han leído eso a que lean la historia de Miranda a que lean la historia de Cali me propuse escribir el libro y hoy esta noche me siento muy orgulloso veo que mis amigos vienen a participar de eso el gobernador ha sido receptivo ha sido receptivo el alcalde de Cali ellos saben que este libro debe ir a los bancos escolares a los colegios a las universidades y que la gente sepa que realmente ocurrió el 3 de julio de 1810 aquellos no eran unos cobardes arrodillados frente al rey el rey venía siendo objeto de un escarnio y estaba secuestrado en el castillo de Valencia en Francia por el propio Napoleón de manera que lo que el rey despertaba en ese momento era era una una proyección de un hombre perseguido de un hombre bueno todo el mundo creía que era el bien amado en la península española se está produciendo una guerra contra el invasor Napoleón están sucediendo unos hechos que emergen de un golpe de estado terrible vergonzoso que dio el emperador Bonaparte en la ciudad en la ciudad de Bayona y en Bayona arrebató el trono a España e introdujo a su propio hermano esa historia desde luego provocó una reacción una reacción muy grande en España que al mismo tiempo se vio involucrada en una hermosa guerra nosotros peleamos con España pero no podemos menos que querer a España yo siento la cultura española me siento orgulloso de ella a pesar de que debimos librar una guerra de independencia muy cruel muy cruel de lo más cruel que haya podido existir con guerra muerte por decreto de de Santa Ana de Bolívar y con mil cosas no había una pena de los españoles que no significara el 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 fusilamiento y a veces fusilamiento y ahorcamiento y descuartizamiento y ponían los miembros en las distintas ciudades para que eso sirviera de escarmiento ese era el derecho penal de esa época pero los criollos tuvieron que pelear con las mismas armas y fue muy cruel meterse a estudiar a fondo la guerra de independencia colombiana supone de una de una gran abnegación y de una gran capacidad de comprensión de todos los actos barbáricos que significaron aquella epopeya quiero leer la presentación que le hago a este libro y por supuesto los invito a todos a que lo lea a que pasen al frente y lo compren y lo lean pero yo le doy un anticipo generoso y gratis el hombre es superior a su propio destino porque trasciende la muerte y porque sus acciones tienen el poder de cambiar la vida la civilización y la historia la frase anterior la escribo pensando en el prócer Joaquín de Caicedo y Cuero el proto mártir de la independencia colombiana y en los hombres como él que honran la estirpe humana caleño de nacimiento y pasión quien llegó a ser presidente de la junta de gobierno de la provincia de Popayán sacrificado con otros compañeros patriotas en pasto el 26 de enero de 1813 en un patíbulo cargado de infamia su muerte aún nos estremece pero sin duda alguna esa vida alimentada de sueños e ideales trascendió las balas que lo fusilaron y proyectó su imagen a través de los siglos él sin duda aún muerto pudo cambiar la historia y hoy gozamos de una libertad que costó mucha sangre preciosa entre ella la suya este libro pues trata de unir la admiración que le profesa el autor a la gesta libertadora que se inició en Cali y darle el valor genuino a todo lo que aquellos héroes hicieron en tiempos terribles que por su furia convendió olvidar pero que debemos recordar como un ejemplo de heroísmo y entrega sin par al más noble amor del ser humano que es el amor a la patria y a todo lo que signifique ese concepto algunos han intentado obstinadamente y sin fundamento alguno restar la importancia al acta del 3 de julio de 1810 que colocó a nuestra querida ciudad de Cali en condición de precursora de la independencia como reza el himno comarcano se han enredado en las sinrazones sin penetrar en los meandros que marcaban los desarrollos históricos que se desprendieron de la toma de España por Napoleón después de la infame añagaza de Bayona esa fue una coyuntura histórica que cambió la marcha de los pueblos indoamericanos y los decidió a iniciar la epopeya de la independencia con tímidos pasos y palabras iniciales de cálculo y prudencia pero con una clara decisión de libertad e independencia que se encuentre en cada uno de los documentos que han sido que han sido precisos incluir en el texto no obstante saber que son un tanto engorrosos detrás de esa estrategia que coincidió en todos los países de habla hispana del subcontinente americano estaba el pensamiento unívoco de Francisco de Miranda el gran precursor como se demuestra con documentos y cartas que se incluyen en las páginas del libro naturalmente esta no es una obra que busque polemizar con ninguno la contundencia de los documentos y los sucesos mismos que se vivieron con tan gran dolor se encargan de refutar aquellos que denuestan de esos períodos de nuestra historia tan caros a los vallecaucanos los insustanciales soplos de su inconformidad no alcanzan a empañar la gloria que se debe a unos héroes de verdad que sin escatimar su esfuerzo entregaron todo lo que eran sus vidas y comodidades personales los afectos y la convivencia familiar a la causa gloriosa de la libertad lo orgrande a sus nombres y a sus vidas que supieron trascender su propia muerte y cambiar la historia y quiero además invitarlos a meditar en esta página que reproduce un hecho muy doloroso que al leerlo se vuelve a vivir la mañana del 26 de enero en esa estación de lluvias amaneció fría con llovizna pequeña y picante se inició antes de las 11 el redoble de tambores y el desfile de cuerpos macilentos hacia la plaza principal en medio de los rezos del padre Manuel Delgado y Narváez caí cedo quizás por el frío o porque su uniforme se componía de una capa blanca seguramente raída por el tiempo y el maltrato la lucía con la dignidad de quien conoce su valor y el transeúnte sentido de la suerte ahora perdía él la vida pero las cosas cambiarían y la libertad se abriría espacio entre los hombres y en la geografía de ese país que amaba y que apenas estaban haciendo en la plenitud de la vida iba a cumplir cuarenta años caminaba erguido y sereno como lo acredita el testigo presencial general Eusebio Borrero que antes se vio a su lado marchaba el joven norteamericano Alexander Maculay y los diez seleccionados por la suerte del diezmo señores Juan Mata Rivera Juan Tavares Alejo Rayo Luis López Manuel Lazo Bernardo Prado Raimundo Redondo Joaquín Cuellar Joaquín Esguer Manuel Herrera Vicente Mejía José María Jaramillo y Narciso Lozano en la lista hay trece y fueron diez los otros tres no se supo porque no concurrían a la cita macabra ni tampoco quienes eran en la plaza los vendaron y ante unos oídos que seguramente ya no oían se dieron las órdenes militares con voz de mando que terminaron en la palabra fuego todos cayeron pero de un cuerpo se oían salir unos gemidos los soldados se acercaron al desgraciado y a pesar de algunas voces conmiserativas pidiendo que se le perdonara la vida le propinaron el tiro de gracia detrás del cual siguió solo el silencio te gracias bueno hemos llegado al final de este acto agradecemos muchísimo al doctor Armando Barona Mesa la presentación de este libro a Armando Barona el amigo el hombre cálido el hombre culto el hombre de buenas maneras que a menudo nos deleita con unas deliciosas paellas a él a su distinguida esposa Rubi a su hija Marcela y esposo y a su hijo que está ausente persona quien le tenga un gran aprecio Armando que vive fuera del país pues nuestra gratitud permanente muchísimas gracias a todos y están invitados por el doctor Barona a una copa de vino enseguida muchísimas gracias por la asistencia aplausos aplausos Gracias.